bueno tengan buenos días a todos para mí otra vez es un privilegio estar con ustedes de esta forma vamos a hacer un breve repaso vamos a lo que quiero ver es la capacidad y el momento de respuesta de ustedes así que de esta forma vamos a trabajar tres cosas primero nuestra capacidad de poder relacionar los temas que ya vimos sí ese es el punto número 1 número 2 el reforzar los temas que ya vimos y número 3 el uso del código civil sí entonces de esta forma vamos a ir moviéndonos de un lado para otro para que ustedes tengan la idea de qué es lo que vamos a tener esta esta opción ustedes pueden minimizarla donde sólo aparezcan o la presentación o mi persona y ustedes pueden navegar en en el en el código civil cuando sea necesario entonces es importante que ustedes tengan ahí a la mano su código civil digital para poder llegar y concretar estas respuestas sí luego yo voy a responder si en algún momento queda alguna duda pero es importante que ustedes resuelvan de forma y vamos a trabajarlo así entonces rapidito vamos a ver qué tan qué tan bien ustedes se recuerdan de las respuestas de la clase anterior sí y si no tendremos a equivocarnos entonces espero que estén ahí utilizando su lapicito verdad estemos ahí pendientes son vamos a ver cuántas personas son las que están conectadas en una dos tres cuatro cinco seis bueno son seis disculpa que lo interrumpa dígame dice david si no lo puede aceptar por favor bien david dígame dice que yo ya yo ya aquí tengo mi sala de participantes y que no me aparece que 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 intente volverse a meter decirle y yo lo voy a aceptar vaya gracias esteban ana y bueno pongamos silencio en sus micrófonos por favor bueno vamos a vamos entonces a usar bueno pilas pilas chicos vamos a responder lo más rápido posible yo voy a contestar voy a estar tomando el tiempo porque no es no es sólo eso lo que quiero hacer con ustedes si no es otra metodología y utilizar otras cosas para que ustedes sepan que no sólo es a b o c sino utilizar muy bien el código civil como lo hemos hecho con los temas con la constitución y también para hacer como un una memoria acerca de los temas que hemos visto en clase bueno primero que todo bueno a qué sería a cómo se le llama el código civil desde ahora pueden contestar decreto de ley la 6 muy bien pueden contestar de esa forma gracias exactamente nosotros sabemos que el código civil se llama decreto ley 106 muchas gracias ahora voy a preguntar es el conjunto de normas que estudia y regula al ser humano en todos los actos de su vida desde su nacimiento hasta su muerte regula sus situaciones como el nombre de las personas el domicilio su estado civil su capacidad civil y patrimonio de la persona el derecho de sucesiones las obligaciones y contrataciones civiles y las inscripciones de todos estos actos pueden responder con su lapicito jóvenes esta temática vamos a seguir con lapicitos en la otra cuando vamos a utilizar el código civil si es con su micrófono si ok bueno muy bien la respuesta correcta es esa misma chicos nos tardamos alrededor como de tres a cuatro segundos de esta forma aunque la teoría lo deberíamos tener bien en concreto bueno la otra dice se refiere a todos los a todas las gentes seres humanos de cualquier sexo de edad sujeta a contraer derechos y obligaciones a ser titular de derechos ¿cuál es? pueden responder muy bien la respuesta correcta es la que ustedes seleccionaron ahora vamos con la otra es una clase de persona que no es física es social es abstracta y colectiva y está integrada por varias personas o miembros que la conforman y está sujeta a derechos y obligaciones muy bien jóvenes vamos avanzando con esto estoy dando estoy dando por por entendido que estamos entendiendo vamos a seguir con además dice es la capacidad que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones u otras acciones es la capacidad que tienen todos los seres humanos de gozar de los derechos fundamentales del hombre así como el derecho de ser protegidos del estado y amparados por las normas que regulan los derechos humanos y sociales de las personas muy bien la respuesta correcta es capacidad de goce chicos no es capacidad sino es capacidad de goce ¿sí? ¿sí? ¿por qué? porque dice de gozar hay que prestar atención ¿sí? bueno vamos a seguir uno me falló ya vamos a seguir es la capacidad que se cree cuando se cumple la mayoría de edad y ésta permite al individuo ser sujeto a derechos y obligaciones es decir la capacidad de gozar de sus derechos y ejercitarlos y defenderlos bueno muchas gracias esa es la respuesta correcta vamos a seguir avanzando es parte del ámbito de estudio del derecho civil y regula la normativa referente a las relaciones de familia dentro de sus relaciones armoniosas así como las situaciones de conflicto ¿cuál es la respuesta? muy bien muchas gracias es un derecho inherente a la persona humana y el mismo comprende la libertad de disponer de los bienes propios salvo las limitaciones que la ley imponga muy bien gracias estamos respondiendo correctamente comprende la regulación sobre la sucesión hereditaria y las modalidades de ésta que puede ser testamentaria e intestada excelente consiste en el vínculo jurídico entre dos personas este vínculo es establecido por la total voluntad de ambas partes y éstas se obligan y comprometen a cumplir con una obligación determinada de dar de hacer o no hacer muy bien no hay problema bueno esa es la respuesta correcta chicos si de esta forma nosotros podemos saber que esta estamos bien ahora vamos a ver creo que me quedan más no yo creo que ya estamos con todas y la mayoría jóvenes les felicito tuve un trabajo muy bueno respecto a esto ahora vamos a ver lo otro que es derecho civil en guatemala porque quiero abordar esos temas rapidito para solo hacer una memoria de lo que hemos visto bueno en derecho civil guatemala se le llama decreto ley 106 si el cual está estructurado ¿cuántos libros tiene? tiene 5 ok muy bien la familia ¿en qué se encuentra contenido en la familia? el matrimonio, la separación, el divorcio, la unión de hechos, el parentesco, la paternidad, la afiliación, el ejercicio de la patria potestad, la adopción, los alimentos entre parientes y la tutela eso está contenido en el libro de la familia ¿sí? ahora los derechos de la propiedad bueno el derecho de propiedad está de acuerdo en el artículo 464 de la propiedad y sus derechos de gozar y disponer dentro de los límites que establece la ley ¿qué temas se encuentran dentro de este libro? bueno las limitaciones, la copropiedad, el uso fructo, el uso de la habitación, el derecho de servidumbres y el derecho real es de garantía aquí sucedió una cierta situación de un tema familiar, no les voy a contar del chisme sino les voy a contar lo legal ¿sí? un ejemplo, que ustedes tienen, ustedes son dueños de una casa pero la casa es grande y tienen muchos hijos entonces ustedes le dejan un cuarto a cada niño, un ejemplo, un cuarto o dos cuartos ahora una persona, y hoy sí les voy a preguntar una persona tiene derecho a restringir la entrada y salida aunque sea dueño de la casa sí o no y por qué sí y por qué no un ejemplo yo tengo una casa ¿sí? yo tengo una casita pero la comparto con mi hermano ¿sí? pero parte de la casa yo vengo y yo quiero quitar la puerta principal ¿sí? porque la puerta principal a mí también me compete esa parte de mí ¿sí? a mí me tocó la parte de adelante de la casa y a él le tocó la parte de atrás de la casa él tiene que ver dónde sale porque él en mi parte no va a salir ¿se puede hacer esto? ¿sí o no? que yo sepa sí, profe sí la respuesta es no jóvenes ¿sí? ¿por qué? bueno y ahora les voy a explicar solo voy a borrar lo que ustedes pusieron ahí bueno ¿por qué sí? ¿por qué no? perdón ¿por qué? porque hay algo que se llama derecho de servidumbres de servidumbres no tiene que ver con sirvientes jóvenes la servidumbre es un derecho legal de paso de propiedad el derecho de servidumbre es como el derecho de un corredor para que la otra persona si son varios dueños utilicen ese elemento para poder entrar y salir de la propiedad entonces es decir que ese derecho de servidumbre ese corredor ese paso de entrada a salida ese no le pertenece a nadie ni le pertenece a él ni me pertenece a mí y si me pertenece a mí yo puedo velar por el estado de que no se ensucie de que no estén haciendo cosas indebidas pero yo no puedo restringir el paso de una persona si tiene una propiedad también ahí adentro de la misma casa ¿sí? eso se llama un derecho de servidumbre si está en el código civil y lo vamos a ver mucho más adelante pero para que ustedes entiendan de qué consta todo esto ¿sí? bueno, voy avanzando porque se me va haciendo agua el tiempo el derecho el derecho a sucesorio el derecho a sucesorio tiene que ver con la intestada y con la testada a ver, mi pregunta es ¿cuál se le llama cuando está establecida legalmente y sellada y firmada por un abogado? a ver ¿testamentaria o intestada? testamentaria muy bien excelente esa es la respuesta correcta jóvenes la respuesta correcta es cuando se deja un testamento establecido por un abogado y está firmado legalmente entonces se le llama testamentaria ahora, obviamente la que no se deja de esta forma se le llama intestada ahora, mi pregunta es si yo no dejo un yo no dejo un testamento yo no dejo testamento ¿sí? yo no dejo testamento yo tengo cinco hijos ¿qué me corresponde hacer? entonces, si me corresponde hacer esto mi pregunta es pueden agarrar porciones que no sean equitativas o tienen que se tienen que entregarse en proporciones que sean equitativas un ejemplo yo dejo mi yo no deje testamento y tengo cinco casas y tengo cinco hijos ¿sí? eso significa que al mayor les responden tres al que le sigue una al otro un cuarto y al otro un cuarto ¿eso es legal? no ¿por qué? no no es legal no usted al momento de dejar el testamento está 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 diciendo usted qué cosa les pertenece a cada uno de sus hijos por ejemplo pero si no deja ah bueno ahí sería no igual la ley no lo permite muy bien en teoría creo que no debería de haber un comprobante donde estableciera que los deseos de la persona que falleció ¿sí? ahora si no hay nada entonces lo que se debe hacer es un debido proceso y por eso es que está este este título en esta parte donde nos establece qué es lo que tenemos que hacer y de esta forma voluntariamente los demás tendrían que ceder su espacio correspondiente para que tú tuvieras tu espacio ¿sí? entonces mira de esta forma entonces de esta forma trabajaríamos ¿sí? bueno en teoría la ley establece que deben de ser repartidos equitativamente ¿sí? si no hay testamento es intestado entonces corresponde una proporción equitativa para todos los hijos a todos ya si cada uno quiere ceder su parte ya es voluntario pero le corresponde legalmente una parte equitativa a todos y se tiene que hacer un estudio muy bien voy a seguir con esto las obligaciones ustedes saben que es un vínculo jurídico donde dos personas dan su propia voluntad y se obligan a comprometer con una obligación determinada de dar hacer o no hacer muy bien en una de estas también está la capacidad legal del sujeto que se declare voluntad y consentimiento y que no adolezca de vicio muy bien ahora sí aquí está muy bien jóvenes ya vamos a llegar al final se nos fue como nada el tiempo y de cierta forma está bien sí ahora mi pregunta con ustedes jóvenes es cuando una persona no puede ejercer sus derechos y obligaciones pero ya es mayor de edad ¿cómo se le debe de determinar? cuando adquieren como libertad ante los 18 exacto cuando tenemos 18 años pero no pueden ejercer sus derechos y obligaciones se les llama interdicción eso muy bien recuerden miren pues jóvenes existe algo que se llama capacidad pero hay algo que también se le llama incapacidad sí y la incapacidad es cuando los mayores de edad no pueden no pueden disponer de sus derechos y obligaciones entonces ellos tienen que ir o las personas tienen que ir con un juez competente para que se les declare en estado de interdicción sí muy bien entonces ahora eso es una de las cosas ahora ¿qué pasa si dos personas nacen al mismo tiempo? bueno si nacen al mismo tiempo se les consideran personas iguales exacto exacto en derechos civiles sí que dependen de la edad ahora si mueren ¿cómo se establece? ¿y no se puede determinar quién murió primero? entonces se presume que comorencia exacto que se exacto eso es comorencia la comorencia es que se presume que fallecieron todas al mismo tiempo eso es conmorencia ¿sí? ahora otra cosa si tú te quieres cambiar de nombre lo puedes hacer con una persona persona jurídica autorización autorización judicial muy bien exactamente con una autorización judicial tú puedes hacer el cambio de nombre ¿sí? ahora si tú te quieres poner ARZU como ha pedido lo puedes hacer ¿sí o no? sí pero ¿constituye prueba alguna de filiación? sí ¿sí o no? no muy bien eso significa que no tienes filiación con ningún ARZU solo decidiste cambiarte el nombre ¿sí? y el apellido ¿sí? muy bien ahora ¿quiénes a quiénes se le puede solicitar en el ministerio público perdón ya lo dije ¿a quiénes se le puede solicitar el estado de interdicción? entonces la respuesta es al ministerio público ¿sí? muy bien ahora otra pregunta cuando son incapaces de ejercitar sus derechos y contraer obligaciones ¿qué necesitan? representantes legales muy bien esa es la respuesta correcta jóvenes y entonces de esta forma nosotros damos por finalizar la clase ¿sí? 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 ¿sí?